¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos, Toki! ¡Vamos, Toki! ¡Toni Contreras! ¡Tenido de equipo! ¡De su ética! ¡Otom! ¡Los autores de Estrutura! ¡Millo! ¡Venga! ¡Avelo! ¡Avelo! ¡Ahí está, amigo Toki! ¡Eso ahí! ¡Con su lado llamo! ¡Mejor tiempo en 100! ¡Mejor tiempo en 100! ¡Ole tú! ¡Ole tú! ¡Contreras! ¡Del Subvetic Outdoor! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Su equipo! ¡Viene por detrás! ¿Qué? No lo sé, no sé cómo vienen. Espero que lleguen antes de las 12, si no estoy dispuesto a esperarlos, ¿eh? Yo no te dije nada, es que estaba para vernos porque venía a terminar. Lo sé, lo sé. Enhorabuena, Toni. Muchísimas gracias. Me alegra mucho verte aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!